Hola, buenas tardes. Esta vez vamos a procurar ser un poco puntuales, tanto a la entrada como a la ciudad de las intervenciones. Buenas tardes y de nuevo agradecer a todos ustedes su presencia aquí y por supuesto a la Ateneo. Hoy venimos a la segunda sesión del ciclo sobre la Tamiya que organiza el Centro de Estudios Montañeses. En esta ocasión va a intervenir Francisco Gutiérrez Díaz, que es presidente del Centro de Estudios Montañeses, licenciado, me parece que no tiene su presencia en Historia de la Universidad Cantabria, porque no se pudo licenciar en Historia del Arte, pero se ha dedicado al estudio de la Historia del Arte desde que acabó la Universidad. Es la primera persona que ha estudiado la figura de Pablo por la Tierra y de momento adaptado, yo sé, el único que la ha estudiado en serio. Hace unos meses se ha publicado una novela que biografía, novela a la gente para la redundancia a la Tierra. Como la explicación más o menos de lo que es este ciclo ya de la semana pasada, si no les parece mal, le paso la palabra de nuevo a Juan Antonio González Fontes para que presente la ponente. Bueno, pues muy buenas tardes. Y insistiendo también en las palabras de Fernando, yo creo que es de rigor en las gracias a la TN de Santander, que siempre nos ha acogido, en fin, de forma fraternal. En sus ya más de 80 años de Historia, el Centro de Estudios Montañeses, nacido en los años de la Segunda República Española, concretamente en 1934, ha tenido nueve presidentes. Todos ellos hombres, sin duda un elemento caracterizado por el signo de los tiempos, todos ellos, los nueve, figuras con una amplia trayectoria profesional y que dejaron, o están dejando, una marca propia no solo en la vida de la institución, el CEM, sino también en la vida cultural, política y social de la ciudad de Santander y la región. Todos ellos, los nueve, interesados por la historia de Cantabria. Todos con una obra más o menos importante, más o menos dilatada, que sumar a esa construcción global que es nuestra historiografía regional. Y algunos de ellos, González Echegaray o Casado Soto, solo por poner nombres de los más cercanos a nosotros, con una aportación básica y elocuente a dicha historiografía. Sin embargo, es curioso el caso. De los nueve presidentes del CEM, todos eruditos en mayor o menor grado en materia histórica regional, tan solo dos tuvieron una formación académica en torno a la historia. Me explico. Dos fueron militares, Fermín de Soja y Lomba y Emilio Herrera, uno licenciado en Derecho, Fernando Barrera, otro filósofo y jurista, Marcial Solana, otro empresario y erudito, Fernando Calderón, otro licenciado en Bellas Artes, aunque este dato sea casi relevante en su ingente trayectoria, José Luis Casado Soto, y otro médico, Leandro Valle. Tan solo Joaquín González Echegaray y nuestro conferenciante de hoy, Francisco Gutiérrez Díaz, presentan una formación académica centrada en la historia como materia. Joaquín fue doctor en Historia por la Universidad de Deusto y Francisco Gutiérrez Díaz es licenciado en Historia Moderna por la Universidad de Cantabria, siendo hasta la fecha Paco, nuestro Paco, el único de los presidentes del CEN salido de las aulas de nuestra universidad, dato que a su vez también presenta una aplastante lógica temporal. Sencillamente no existía la Universidad de Cantabria cuando los ocho presidentes del CEN anteriores estuvieron en edad de estudiar. Así que tenemos que Francisco Gutiérrez Díaz es el primer presidente del CEN salido de las aulas de nuestra universidad, pero este no es el único dato relevante, ni mucho menos, de nuestro conferenciante de hoy. y a ello me voy a aplicar a continuación, a contarles a ustedes algunos de los trabajos, méritos y dedicaciones que jalonan la trayectoria profesional, cultural e historiográfica del actual presidente del CEN. Durante más de una década, desde el año 96 hasta el año 2008, Francisco Gutiérrez Díaz impartió la asignatura de Historia de Cantabria en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira de Santander. Además, ha impartido innumerables cursos de contenido histórico para instituciones y organismos como el INEM o los Ayuntamientos de Santander, Cabezón de la Sal y Santigna del Mar. Ha dirigido académicamente varios congresos de directores de oficinas de turismo regionales organizados por el Gobierno de Cantabria. Y en estos momentos lleva casi 20 años dictando ponencias de historia y arte a adultos en el Centro Cultural Madrazo, actividad de la que sustituyó, a partir del año 1999, al profesor García Guineo. Francisco Gutiérrez ha publicado más de 35 trabajos de investigación sobre historia local y artistas plásticos, literatos y músicos de Cantabria y lo ha hecho en publicaciones especializadas como las revistas Altamira, publicaciones del Instituto de Etnografía y Folclore de Ollo Sainz o viñetas de ayer y hoy. En el diario Montañés lleva publicados casi 200 artículos de temática histórica en una sección personal y ya intransferible titulada Crónicas Montañesas que publica el diario todos los sábados. Bueno, todos los sábados, algunos sábados, en fin, casi todos los sábados. Es autor de diversas voces incluidas en la gran enciclopedia de Cantabria y de varias biografías de libretistas y músicos cántabros para el Diccionario de Autores de Teatro Lígico Español de la SGAE. También colaboró, entre otras publicaciones y trabajos colectivos, en el inconcluso Diccionario de la Música en Cantabria de la Fundación Botín, institución para la que ha trabajado en muchas ocasiones explicando y siendo guía de sus exposiciones. Paco Gutiérrez ha publicado, además, trípticos, folletos, justificaciones históricas, textos para ediciones discográficas de zarzuelas, diez libros guías sobre localidades o zonas de Cantabria, etcétera, etcétera. Y ha sido participante ha sido en charlas y entrevistas sobre temas culturales e históricos para medios de comunicación como Radio Santander, Antena 3, Radio Popular, Radio Nacional de España, Tele Bahía, Telecantabria, Canal 8, Telecabarga, etcétera. Paco ha dictado más de medio centenar de conferencias en centros culturales educativos y sociales como la Ateneo de Santander, la Biblioteca Menez Pelayo, el Palacio de la Magdalena, el Real Club de Regatas, el Museo de Bellas Artes de Santander, etcétera, etcétera, el Hostal San Marcos de León o el Centro Cultural Doctor Velasco en Laredo. Es autor de cuatro monografías que se han convertido en referencias historiográficas ineludibles dentro de la bibliografía de sus respectivas temáticas. Pasos Procesionales de Santander, del año 2001, Imaginería desaparecida de la Semana Santa Santanderina, del 2004, Mariano Pedreo, ilustrador de Cantabria, publicado por el FEM en el año 2006, y este libro que da cubierta que tenemos aquí, que es el Paul Ratier, un artista de leyenda, también publicado por el Centro de Estudios Montañeses en el año 2013. Durante el periodo 93 hasta el año 2005, Francisco Gutiérrez fue presidente de la Junta General de Cofrarías Penicenciales de Santander, y en el año 2013, la Asociación Oficial de Guías Turísticos de Cantabria le concedió el Premio Faro Turístico. Actualmente es presidente honorario y cronista oficial de la Semana Santa de Santander, y desde el año 2014, es el noveno presidente del Centro de Estudios Montañeses. Y sin más, con todos ustedes, les dejo con Francisco Gutiérrez Díaz y ese acercamiento a la figura y obra de artista Paul Ratier, de la que sin duda, yo creo que Fernando tiene toda la razón, yo creo que es el máximo especialista que hay ahora mismo en España. Y nada más, muchas gracias. Paco, tienes la palabra. Aplausos. 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 Bueno, pues muchísimas gracias a Tono, que no se nota nada que es amigo. Y bueno, pues efectivamente, este libro, Paul Ratier es un artista con leyenda, le elaboré durante varios años de investigación porque Ratier era un pintor que se había olvidado casi por completo, y de hecho, las pocas cosas que se contaban sobre él no tenían nada que ver con la realidad. Por eso, cuando le publiqué, le titulé Paul Ratier un artista con leyenda, leyenda, ya que había varias leyendas entretejidas en torno a su figura. Claro que si yo hubiera sabido en el año 2013 las leyendas que iban a surgir después, pues lo hubiera intitulado Ola tiene un artista sepultado entre leyendas, porque si muchas había previamente, luego le han nacido unas cuantas más, a raíz de la película Altamira hace poco tiempo proyectada. Averratier entra de lleno en un ciclo sobre Altamira porque se le vinculó en su día. La primera leyenda que se inventó con respecto a Averratier fue en vida del propio pintor y fue, luego lo explicaré más en detalle si puedo, fue la sospecha de un pintor torrelaveguense que era director de la cartografía nacional en Madrid, Eugenio Lemus y Gómez del Olmo, que fue el que en el seno de la Sociedad Española de Historia y Natural en el año 1886 sospechó y explicitó a los demás además que Porratier hubiera sido el que había pintado el techo de Altamira. O sea, le consideró un falsificador. Era la época en la que las pinturas de Altamira no eran aceptadas por la mayor parte de los especialistas franceses y algunos españoles en prehistoria y Eugenio Lemus pensó que había sido Orratier el que había pintado los bisontes, hoy en día tan célebres, del techo de Altamira. De manera que esa fue la primera leyenda que cayó sobre él, como digo, todavía en vida. Posteriormente, por los años 20 del siglo XX, el padre Carvalho, el padre Jesús Carvalho, fundador del Museo de la Historia de Santander, que a pesar de sus infinitos méritos, pues tenía mucha imaginación. Escribió en uno de sus libros sobre Altamira, que además fue traducido al francés, al inglés y al alemán, y luego reiteró en otro libro que escribió sobre Santuola a comienzos de los años 50, a finales de los 40, a principios de los 50, reiteró que cuando se descubrió la cueva, pasaba por Santander un pobre pintor, mudo, francés, en lamentable estado de pobreza, y que entonces Santuola se apiadó de él y le encargó unos cuantos cuadros, más que nada por caridad, y que eso fue la ocasión para que los maldicientes dijeran que Orratier había pintado el techo de Altamira. Eso tampoco fue así. Orratier nunca fue un pagabundo, ni un indigente, ni un pintor desconocido, ni mucho menos. Fue un artista perfectamente conocido, valorado, no solamente en Santander, sino en toda su provincia. Además, bueno, ser una persona que tenía una familia relativamente acomodada, con lo cual esa imagen de vagabundo, pues no cuadra para nada con la realidad, pero sin embargo, estas frases de Padre Carballo bajaron tanto en las siguientes personas que habían escrito algo sobre Orratier, que siempre le calificaban como vagabundo, pintor errante, y incluso le hacían pintor de cámara de Santuola, cosa que tampoco fue para nada. Luego veremos cuál fue el contacto que tuvo esporádico y puntual Orratier con Marcelino Santander de Santuola. Bueno, pues entonces vamos a intentar acercarnos un poco a la verdadera figura, porque ya digo, surgieron dos leyendas en tiempo pasado. Después de publicarse en mi libro, han surgido más. En la película, si ustedes la han visto, Orratier ni siquiera es mudo, al revés, se explica estupendamente. Es un chavalito joven, cuando en la realidad, él tenía ya casi 50 años cuando pintó la primera copia del techo de Altamira. Aparece, bueno, pues como una persona de una gran agilidad y de una gran especie de dandy y tal, que para nada fue Orratier. Y a continuación se ha publicado una novela cuya personaje central precisamente es el pintor Orratier, el protagonista, se ha publicado hace tres meses o así, escrita por uno de los guionistas, creo, de la película y por otro, donde Orratier es un pintor de éxito, de fama, que vive en París, discípulo de De la Croix, nada menos, íntimo amigo de Baudelaire, o sea, un personaje de éxito total en el París de la segunda mitad del siglo XIX, en el París de Napoleón III, al que de repente llama Saltuola para que venga a copiar el techo de Altamira y Elratier viene a España, viene aquí y tal. Algo que se parece todavía menos a la realidad que las antiguas leyendas. Entonces, en realidad, el Elratier que hoy en día conoce las personas que se hayan acercado a esto, pues no tiene nada que ver con Elratier verdadero. ¿Quién fue entonces Paul Rattier? Bueno, pues vamos a intentar ver un poco algo, en lo que podamos, en este rato, sobre la figura auténtica de este pintor. Paul Rattier nació en la capital, digamos, de la Bretaña francesa, una ciudad portuaria importante, en el año 1832. Era hijo de Jean-Baptiste Louis-Marie, el padre tenía cuatro nombres, nada menos, que fue conocido como Luis Rattier y su madre se llamaba Marie-François Amélie Joseph, fue conocida como Amélie, por el segundo nombre. O sea, en España se hicieron llamar el uno Luis y la otra Amelia. Eran miembro, soy alocratier, era una familia, como digo, relativamente acomodada. De hecho, un hermano, o sea, un tío carnal de Paul, fue un abogado francés muy notable, que fue desterrado varias veces de Francia porque era republicano, trabajó mucho con la restauración de la República en Francia, llegó a ser diputado varias veces, fue alcalde de Lodian, por lo tanto una persona de peso en Francia, y el padre de Rattier, el mayor de los hermanos, eran cuatro hermanos, el mayor de los cuatro, es el que se vino a España. Cuando publiqué el libro yo no sabía exactamente cuándo, pero ahora se hice ya, porque después del libro me he creado de más cosas, que fue en el año 1840 cuando se establecieron los Rattier y sus hijos aquí. Paul era sordomudo, lo mismo que su hermana Amélie, Amélia, por tanto dos hermanos eran sordomudos. Había otros dos, Alba Marie y Marie-Louise, que esos hablaban y de hecho fueron los dos que se casaron, formaron familia, tuvieron un hijo, una pareja y otro hijo, otra, que por cierto murieron pronto, de tal manera que los Rattier al final no tuvieron descendencia de ninguna clase. Bueno, Paul, por lo tanto cuando llega a Santander, cuando llega a España, tiene siete años largos u ocho, y aquí se va a realizar su formación como pintor. Su abuelo, que vivía en París, aparte de propietario, era pintor también. François Rattier era pintor. Ningún hijo del abuelo, de aquel abuelo Rattier, le dio por la pintura, pero al nieto sí. Y fue el que, digamos, continuó esa línea artística de la familia. Paul, por lo tanto, tuvo que formarse artísticamente en Santander. No sabemos exactamente con quién, pero tuvo que ser o bien con Manuel González Cuevas, un pintor que trabajó durante muchos años en esta ciudad, que yo creo que es lo más probable, con la similitud de estilo, o bien con José Luis Vallespín, que fue un artista madrileño que vivió bastantes años en Santander y cuyo estilo tampoco se aparta mucho del que después contigo Rattier. Otra prueba de que la familia estaba bastante bien situada, bueno, el padre de hecho aquí se dedicó, el trabajo que tuvo fue dar clases de, estaba diplomado en varias academias francesas en idiomas, y aquí lo que hizo fue dar clases de francés y de inglés. Aparte fue un hombre muy emprendedor. En el año 1847, Rattier padre, Luis Rattier, publicó una guía de Santander, que es la primera guía que en el siglo XIX se publica sobre Santander y su provincia, y es un material de excelente calidad para los historiadores hoy en día. La guía de Rattier es realmente algo muy valioso porque está muy bien hecha y nos da una panorámica perfecta de lo que era Santander y su provincia en el siglo, a mediados del siglo XIX. Pero además tuvo muchas ideas, fue un hombre que le dio por emprender mucho. De hecho, por ejemplo, una de las iniciativas que tuvo, que no logró llevar a la práctica, fue, propuso al Ayuntamiento de Santander en el año 1862 construir una pescadería para que las pescaderas no vendiesen la mercancía en mitad del muelle, como hacían, sino que tuviesen un edificio. Además, un edificio que él le imaginó, y así se lo propuso el Ayuntamiento, volado sobre el mar, como están haciendo ahora el centro botín. Ya eso lo pensaba Rattier padre para hacer una pescadería. Por lo tanto, una persona muy activa y muy emprendedora. Y se nota porque, siendo su hijo sordomudo, los padres le dieron una educación como si yo lo fuera, lo cual en aquella época no era nada fácil. Aquí podemos ver una carta de Rattier donde se puede observar qué perfecta caligrafía tenía, lo bien que escribía. Él siempre firmó y siempre se hizo a llamar Pablo, porque claro, desde los siete años estaba aquí. Luego de Paul lo decimos porque era su nombre de pila, pero realmente fue Pablo Rattier toda su vida. Él se consideró español y prácticamente vivió toda su vida en España. De modo que se formó estupendamente como pintor. Hubo sin duda una magnífica preparación como pintor porque fue de un gran virtuosismo como artista. Como podemos ver aquí, escribía estupendamente e incluso una vez que acabó su formación pictórica en Santander, estuvo en París dos años. Tuvo el valor de, a pesar de ser sordomudo, irse a París, estar dos años en París completando su formación. Eso fue entre 1854 y 1856. Incluso después también, estando ya en Santander de regreso y habiéndose establecido como pintor, tuvo alumnos que yo no sé muy bien cómo podría enseñar a los alumnos, pero los tuvo. De hecho, en los últimos tiempos de Rattier es seguro que fue alumno suyo un paisajista que después trabajó bastante en Santander por los años 10, 20, 30, que se llamaba Jesús Piz. Jesús Piz Tijera fue discípulo de Rattier. Aprendió el dibujo y la pintura con Rattier. Bueno, su vida se movió entre Santander, Puente San Miguel, Torre la Vega, Laredo, Liendo, por toda la provincia. O sea, Rattier fue más que nada retratista. ¿Por qué fue más que nada retratista? Porque lo que más le encargaron fue retrato. Es un pintor vinculado al romanticismo, es un pintor tardorromántico. Es cierto que, digamos, su pintura es muy tradicional, no aporta o no se empapa de las novedades pictóricas que iban llegando de la mano de Rosales, de la mano de Fortuny, de la mano después de Sorolla, de Beruete. Eso a Rattier no le influye. Él se había formado en la escuela romántica y él sigue siendo un romántico todavía. Pero hay que tener en cuenta que la clientela que tuvo, a pesar de que buena parte de ella era muy cosmopolita, porque tuvo clientes que habían estado mucho tiempo en Estados Unidos o que habían estado por Europa, pero sin duda su gusto sintonizaba perfectamente con el de Rattier porque le encargaban los retratos de la familia a él. La mayoría de las familias burguesas de la montaña de la segunda mitad del siglo XIX se hicieron retratar por Rattier. De hecho, hoy en día conocemos poca obra suya. Pero hay un testimonio de prensa de un periódico de Laredo del año 1884 que dice que para entonces, y vivió hasta 1896, para entonces ya tenía pintados en la zona de Laredo, Liendo, tal, más de 200 retratos. Lo que quiere decir que trabajó mucho como retratista. Pero él también, o sea, él cultivó todos los géneros pintóricos. Sabemos que pintó bodegones, sabemos que pintó paisajes, sabemos que pintó marinas, cuadros religiosos. Y tuvo una preferencia por la pintura social. Es curioso porque cuando él vivió todavía no se había puesto de moda la pintura social que llegó mucho en la última década del siglo XIX. Pero él en eso fue un precursor. Y de hecho sabemos que a la exposición que hubo provincial en el año 1866, que se celebró en el mercado del este de Santander, él aportó bastantes cuadros. Por ejemplo, varios bodegones, alguna pintura religiosa, pero también aportó, y fueron los más alabados, por cierto, por la crítica, cuadros que uno se llamaba Un zapatero en un portal y otro se llamaba Niño Mentivo. Y también sabemos que una de las pinturas suyas que él más apreció y que conservó consigo casi toda su vida fue una que se llamaba Familia de Pordioseros. Por lo tanto, el pintar agentes desheredadas de la fortuna fue algo que hizo por gusto. Fue algo que hizo porque no quiso hacerlo. Es verdad que lo que más pintó fue retratos porque de eso vivía, de eso murió. Pero, curiosamente, a las exposiciones a las que concurrió no presentó retrato, bueno, algún retrato que otro sí, miento, a 1866 presentó algún retrato. Pero sobre todo, cuadros de otras temáticas. Y a la que se hizo también en Santander en 1887, ahí presentó una vista de la acabada y otro cuadro que se llamaba Lanchas de Altura era un muerto chico. O sea, no retratos. El hombre debía estar un poco alto de retrato el día retratando. Pero bueno, vamos a, para aprovechar el tiempo, vamos a dedicarnos fundamentalmente a ver obras suyas, que es la mejor manera de conocer a un pintor. Y este primer cuadro que pongo aquí es una novedad porque este no está en mi libro. Cuando yo publiqué el libro todavía no conocía esta obra. Me la trajeron, además me la trajeron debajo del brazo, aquí al centro un día para que la vieran los propietarios. Como veis es un retrato, está bastante deteriorado pero no es difícil de restaurar. Un retrato de una dama, de una señora, con una mantilla y un guante que ahora mismo es la obra más antigua que yo conozco de Ratier porque está firmada y fechada en el año 1863. O sea, en una época todavía juvenil del artista. Nos sirve perfectamente para ver cómo era un artista que dominaba perfectamente todo lo que hay que dominar. Las proporciones, el color, la expresión, el dibujo. Bueno, incluso es un pintor de un gran virtuosismo a la hora de plasmar elementos como, por ejemplo, la mantilla. La mantilla que podemos observar cómo se aprecia incluso las transparencias con el muro del fondo. Un ratito, además, a diferencia de otros románticos que eran un poco, y me ha famado, por cierto, que a lo mejor pecaban un poco demasiado en llenar los retratos de elementos ambientales, que si una mesa, que si un florero, que si un bufete, que cosas que rodeaban al retratado y que lo que hacían era distraer la vista de lo principal, Ratier, no, Ratier en los de sus retratos opta por despojar completamente el cuadro de aditamentos y centrarse en el estudio del personaje. Era un hombre que además sin duda tenía una importante capacidad de penetración psicológica porque realmente sus efigiados siempre muestran, yo diría, casi un carácter. O sea, no son personajes planos sin vida, sino que al contrario revelan un carácter, una forma de ser, una personalidad que sabe captar el artista. Bueno, esta gama, por lo tanto, podemos observar ahí con qué virtuosismo se trata el cuello, con qué virtuosismo se trata el velo. Ratier, sin duda, estuvo en el Prato y estudió a Velázquez bastante. Es un pintor que, aunque no llega a tener la libertad de pincelada de Velázquez, a diferencia de otros de su época, sobre todo de los académicos de su época, que dibujaban con mucha precisión, Ratier siempre deja como... nunca llega a un dibujo muy delineado, lo cual hace que precisamente que tengan un mayor realismo, un mayor naturalismo como sus personajes. Pensemos que lo grande de Velázquez, según dijo muy bien Ortega y a ser, es que pintaba las cosas no como son, sino como se ven, que no es lo mismo. Ratier un poco va a estar en esa línea también. Por eso parecen más naturales sus personajes que otros de románticos, como Carlos Ruiz de Rivera, por ejemplo, que pecan de demasiado dibujísticos. Bueno, una obra que se aparta del retrato, y es otra cosa, es por ejemplo este pequeño paisaje, bueno, esta pequeña marina, vamos a decir, que se llama El Muelle de Noche. El Muelle de Noche es un cuadro del año 1864, por eso todavía no existe, claro, ni los jardines de Pereda, ni existe el paseo, es la época en la que el muelle estaba pegado a las casas, y al fondo podemos ver a la izquierda la catedral, el castillo de San Felipe, se entrevé, se entrevé porque es un cuadro, precisamente, un nocturno. Este cuadro perteneció al arquitecto, al célebre arquitecto Valentín Ramón Lavín Casalís, y todavía hoy en día está en poder de sus descendientes. Se presentó en una exposición que se hizo en Santander en el año 1925, ya mucho después de Morir Ratier, se llamaba la exposición del Santander Antiguo, y lo más llamativo para mí de este cuadro, aparte de que realmente pues tiene un ambiente muy logrado de noche, de noche clara, para mí lo que le hace más singular y lo que más le enriquece es esos reverberos de la luz de gas en la lámina de agua de la bahía, que da un colorido como impactante, en mitad de la noche santanderina, que si os dais cuenta casi todo es a tonos azulados y grises, de repente la iluminación de gas y sobre todo esos reflejos de la luz de gas que aparecen en las aguas de la bahía, pues dan como una tonalidad caliente y enriquecen mucho al cuadro. Este otro os le pongo en blanco y negro porque ya no se conserva, este es un cuadro que fue destruido en el año 1936 y por lo tanto, menos mal que Fernando Barreda, antecesor mío en la presidencia del centro, tuvo el buen acuerdo años antes del 36 de hacerle una fotografía y por lo menos gracias a eso conservamos la composición como era este cuadro. Este cuadro se llamaba o retrataba al bergantín Fluvia, un bergantín que en el año 1864 creo que fue, pasó un temporal horroroso en el cual creyeron todos sus tripulantes que perecerían, invocaron a la Virgen del Mar y tuvieron la suerte de salir ilesos, por eso hicieron pintar en el año 1865 a Ratier este cuadro que regalaron a la ermita de la Virgen del Mar y ahí estuvo hasta que en el año 1936 cuando se destruyó todo el interior de la ermita, pues también se destruyó este cuadro. Pero podemos observar como siendo una pintura limitada a un barco, o sea, no es provista de muchos elementos, sin embargo no recuerda a las pinturas de los románticos ingleses, por ejemplo. Recuerda, pues incluso salvando las distancias de composición, a Turner, ¿no? Es un barco que se mueve en medio de un oleaje bravío, quedan muy bien sugeridas en el celaje las huellas de la tempestad, todo es como movimiento, todo es torbelino, por lo tanto muy dentro de la estética y de los modos que utilizaba el romanticismo. Bueno, también os decía que pintó obras religiosas. Yo, una de las descendientes de Buenaventura Rodríguez Párez, que fue mi amigo y cliente de Ratier, me comentó al mandarme este cuadro que tenía ella ahí en Puente San Miguel, que su abuelo, siempre había habido en la familia, que su abuelo tenía en el comedor muchos cuadros de santos que había pintado Ratier. Pero le dice, pero yo no tengo nada más que este. Yo cuando le vi, digo, este cuadro es una copia de un original de Rubens, que es este otro. Este es el cuadro de Rubens, que está en el Museo del Prado, y esta es la copia muy maltratada que hizo Ratier. Eso me hizo pensar, entre que me había dicho que eran cuadros de santos y que esta era una copia de Rubens, pensé, a ver si lo que tenía este hombre en el comedor era un apostolado de Rubens. Y efectivamente no me equivocaba, porque luego otro miembro de la misma familia, que vive en Valladolid, me mandó este otro cuadro, que es copia de otro de los apóstoles de Rubens, de ese apostolado, concretamente del San Mateo, que hemos visto antes de San Simón. Esta es la copia de Ratier, este es el original de Rubens, y esta otra copia del Santiago el Menor de Rubens. De modo que hasta ahora hemos localizado tres cuadros de aquella serie, pero lógicamente tiene que haber otros nueve por ahí, por el mundo. Estos dos están mejor conservados, los de Valladolid, que el otro, pero vamos, son todos sin duda de la misma serie. Pertenecieron, como digo, a Bonaventura Rodríguez Párez, del cual luego hablaremos porque fue retratado por el artista. Bueno, una paleta de pintor que pinta nuestro Ratier en 1867, creo recordar, sería seguramente para algún alumno o para alguna alumna. Es muy habitual que los profesores, era habitual en aquella época, los profesores pintaran, seguramente para una alumna, dado que todo lo que están son rosas y flores y cosas así como miedos, sería, y hay en medio una R sobre uno, que probablemente obedezca a la inicial del nombre de la beneficiaria de la paleta. No obstante, podemos observar el buen oficio de Ratier para pintar también flores, para pintar, pues, somero paisaje, como una casa así de las que solemos considerar de indiano, aunque no es la tipología de indiano, no existe. Son casas eclécticas de las que se hacían en el siglo XIX por cantar ya muchas. Bueno, detalles, podemos ver cómo la pincelada es muy jugosa, las rosas en las hojas están tratadas con una pincelada rápida, nerviosa, pero al mismo tiempo que recrea perfectamente la forma. Aquí vemos la firma del artista, encima de esa piedra, la firma del artista y el año, P. Ratier, 1867. Bueno, y pasamos a la obra que ha sido siempre la más conocida de Ratier, porque es una de las, casi la única que está expuesta en un sitio público y la gente la ve. Que es el cuadro de Santa Lucía y sus devotos ciegos que preside el retablo mayor de la parroquia de Santa Lucía, situada aquí a la zona. La tenemos muy cerca. Es un cuadro de más de tres metros de alto por dos y pico de ancho. Es una obra importante. Es una obra, en fin, le fue encargada por Simón del Campo. Simón del Campo era el párroco, el primer párroco que fue de Santa Lucía. Fue Simón del Campo. La iglesia se inauguró en el año 1868, pero lógicamente en el interior todavía no tenía nada. No había obras de arte. Esas se fueron incorporando después poco a poco. Pues bueno, para cubrir la desnudez de la pared del fondo del presbiterio, Simón del Campo encargó a Ratier este cuadro, que luego ha estado rodando por unos sitios y otros de la iglesia, hasta que en 1989, cuando Sueca Goitia dirigió la restauración última de la iglesia, dijo, no, no, este cuadro es el que tiene que estar en el sitio para el que se pintó. Y es el icono primitivo de la patrona y tiene que estar donde le corresponde. De modo que ya volvió, esperemos que definitivamente al sitio de preferencia del que había sido desplazado por imágenes. Porque así como en Italia, por ejemplo, o en Madrid o en el sur de España, son muy frecuentes de siempre las palas de altar, o sea, los grandes cuadros que presiden retablos, sin embargo en Castilla y aquí también, eso no es habitual. Lo habitual es que el retablo tenga esculturas. Entonces en Santa Lucía, cuando ya tuvieron dinero, encargaron una escultura magnífica, por cierto, a su lloro. Esa se destruyó en la guerra civil, pero luego Daniel Alegre hizo otra que es la que sustituyó a aquella. Sin embargo, al final ha vuelto el cuadro de Ratier a presidir la iglesia que fue el primero que estuvo más o menos donde está actualmente. Aunque cuando se colocó en el año 1869 no había retablo. Estaba lo que es encima de la pared. Bueno, este cuadro, Santa Lucía y sus devotos ciegos, es una obra importante. Yo diría que es una obra importante incluso dentro del contexto de la pintura española de su época. Porque en los años 50-60 del siglo XIX se hacía poca pintura religiosa en España, muy poca. Y además, la mayor parte de la que se hacía, los pintores se dejaban llevar por la moda de los nazarenos. El nazarenismo era un estilo de pintura que venía de Centro Europa, de fuera de nuestras fronteras. Y la verdad que los nazarenos eran un poco demasiado almibarados, una pintura demasiado de cromo, un poco empachosa. Sin embargo, frente a esto, algunos artistas que en estos momentos pintan cuadros religiosos optan por seguir la tradición barroca española que había sido gloriosa. La tradición de Zurbarán, de Velázquez, de Rivera, de los grandes creadores españoles del siglo XVII. Y Ratier va a hacer justamente eso. Va a hacer lo mismo, por ejemplo, que acababa de hacer Vicente López en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé de Toledo, donde pintó un magnífico cuadro de la incredulidad de Santo Tomás. O el santanderino José de Madrazo, que también acababa de pintar un cuadro religioso grande, importante para la provincia de Madrid. Y, bueno, por hacer lo mismo, él sigue la tradición barroca española. Y vemos que el cuadro está presidido por Santa Lucía. Curiosamente, Santa Lucía no lleva el plato con los ojos, que suele ser lo habitual, pero sí lleva la palma del martirio. Vemos que está en una actitud de devoción. José del Río Sainz, el famoso poeta, escribió un verso, una poesía dedicada a Santa Lucía, que una de sus estrofas decía, La santa en sus altares piadosa sonreía, y había en su sonrisa robo maternal. Se estaba refiriendo a esto. Oh, santa de mi infancia, dulce Santa Lucía, aún florece el recuerdo como un viejo rosal. Él lo escribía muchos años después. Pues, bueno, Santa Lucía está en una actitud dulce, está en una actitud de, digamos, de oración, y a sus pies hay unas cuantas personas ciegas, ¿eh? Un niño ciego al que una mujer está poniendo ante la santa, otro que lleva incluso, o otra, mejor dicho, que lleva incluso una venda para que se vea que está ciega, y a la derecha, otros dos ciegos, que el demás a la derecha da la sensación como si acabara de recobrar la vista, porque está como mirando hacia la santa, extrañado. En construcción, en estilo, en colorido, en composición, en todo, este cuadro recuerda los modelos del barroco español. Observemos, por ejemplo, esta Santa Lucía, pintada por la tierra, observemos esta santa de Furbarán. Si se dan cuenta, incluso la actitud de la mano izquierda, aunque esté un poco más levantada, es exactamente la misma. La mirada de los ojos hacia lo alto, la construcción del rostro es prácticamente la misma. El tratamiento de los vestidos es prácticamente igual. Es decir, hay una no pequeña influencia de Furbarán en este cuadro de Rattier. Lo mismo que también se puede encontrar influencia de un gran pintor español del XVII, que es Maino, de colorido esquisitísimo siempre. Aquí vemos, por ejemplo, un fragmento de un cuadro de Maino, de recuperación de Bahía en Brasil, que el tratamiento de dibujo, de color, de suavidad en los niños es prácticamente idéntico o muy parecido al que utiliza Rattier. Y hasta incluso, si observamos al personaje de más a la derecha en la pintura de Santa Lucía de Rattier, y vemos luego cuadros de Rivera representando a San Jerónimo, por ejemplo este, observemos como la actitud, la forma de abrir la boca, de elevar los ojos, de colocar la cara, es prácticamente la misma. Eso quiere decir, este es otro cuadro de Rivera, también de San Jerónimo, eso quiere decir que Rattier, conocido todos estos cuadros, pues no, pero sí quiere decir que se basó de lleno en la pintura barroca española del XVII, de gloriosa tradición, para utilizarla en este gran cuadro que se le encargó representando a Santa Lucía y sus devotos ciegos, obra que acabó, está firmada y fechada en el año 1869. Bastantes años posterior, de 1878, es este retrato, un retrato de don Manuel Rodríguez de Astarloa. Este señor era el abuelo de los Rodríguez Parés. Manuel Rodríguez de Astarloa fue un hombre, aquí tiene 70 años, justamente cuando fue pintado por Rattier, a los 85 todavía jugaba a los golos, y a esa misma edad todavía montaba caballo, quiero decir que fue un hombre de una forma física espléndida. Aquí le vemos pintado por Rattier, muy de acuerdo al concepto del retrato que Rattier tiene, observemos que el fondo es completamente neutro, sobre el fondo solamente se destaca, se proyecta con fuerza y con vidor la figura del retratado, que muy coquetamente lleva el bastón, no apoyándose en él, sino así debajo del brazo, como de adorno, para que se vea que está en perfecta forma. Es una pena que este retrato, a pesar, hizo una maravilla con él, el restaurador Nikolai Nikolajewi, que ya no está entre nosotros, pero hizo una obra magnífica porque este retrato años antes había sido, no restaurado, sino que había sido refregado, de tal forma que se le habían quitado las capas más superficiales, lo que realmente era el acabado de un cuadro, las veladuras. Y claro, es un cuadro que ha perdido mucho, no es más que una sombra de lo que sería en sus orígenes, pero así todo la verdad que consiguió hacerle por lo menos legible. Aquí vemos un fragmento de él, observamos con qué naturalismo, cómo un ratier dominaba, por ejemplo, la cuestión de arrugas, de flaccidez de la piel en personas mayores, desde luego lo dominaba a la perfección, era de un gran virtuosismo en todo esto. Aquí está la firma, podemos observar hasta qué punto está refregado el cuadro que casi ha desaparecido, ya es difícil ver ahí el P. Ratier 1878 que pone, es una pena que sea una pintura que ha sufrido tanto. Este otro retrato, mucho más pequeño, pero también de la misma época, es del hijo del que acabamos de ver. Este señor se llamaba Genaro Rodríguez Mier, este fue el padre de los Rodríguez Párez. Genaro Rodríguez Mier, siendo muy joven, emigró a Cuba, allí tuvo un negocio grandísimo de venta de regalos, de muebles, de objetos, de obras de arte y tal, que se llamaba el Palo Gordo, allí se casó con... ¿qué se llamaba? Candelaria. Con Candelaria Párez y allí nacieron sus hijos. Se quedó viudo, se quedó viudo y cuando volvió a España, con los cinco o seis hijos que tenía de su primera mujer, se casó otra vez en segunda anuncia y tuvo otros cinco o seis, que esos ya eran no Rodríguez Párez, sino Rodríguez Lazo de la Vega. O sea, eran hermanos de padre. Bueno, pues este don Genaro Rodríguez Mier está aquí visto por la diez. Es curioso. Está visto... Parece un retrato casi de un prócer. No es un retrato... Es un retrato realmente para tener en casa, doméstico, pero generalmente los retratos domésticos no están pintados con esa pose de mirar hacia arriba y tener esa cara de carácter enérgico, pero es que es la cara que tenía él. De hecho, hay fotografías de Genaro Rodríguez Mier que dicen vaya cara, vaya gesto que tenía este señor. Y le ha captado perfectamente, o sea, Ratier le ha pintado tal y como era. Sin embargo, en este cuadro, gemelo al anterior, que es de su hijo, de su hijo mayor, Genaro Rodríguez Párez, que ya había muerto cuando se pintó el retrato. Este es uno de los retratos, no pocos, que Ratier hace por fotografía. Lo cual tiene un mérito tremendo, porque en aquel momento la fotografía era en blanco y negro y eso es lo de menos para un pintor. Pero sí que conseguir transmitir una personalidad, un carácter, algo que en la fotografía no se ve más que en una imagen, pues no es fácil. En este caso, quizá por eso este cuadro es como muy... O sea, no tiene expresión el retrato realmente, pero veremos otros cuadros pintados también sobre fotografía que el personaje tiene una sensación de vida tremenda. Este chico se había muerto en Bonn, en Alemania. Claro, había nacido en Cuba. Había tenido una infancia en aquel clima cubano. Luego había estado en España, pues bueno, con un clima bastante bien. Había estudiado en Madrid y la carrera la hizo en Bonn. Y en Bonn, según la familia, se murió de frío. Se fuera de frío, ¿no? El caso es que murió joven y aquí está retratado por Ratier ya después, es un retrato póstumo, del año 1879. No obstante, el mejor retrato para mí y de toda esta familia, también del año 1879, es este de Buenaventura Rodríguez Parés a los 18 años de edad. A mí me parece que es un retrato espléndido porque centrado exclusivamente en el personaje, fijémonos cómo Ratier, por ejemplo, cuando retrata a una persona mayor la coloca fondos oscuros. Cuando retrata a un joven le proyecta sobre fondos claros, más alegres, más viajamos, más de juventud, y cómo reúne de todo lo que no sea el modelo y se centra en transmitirnos esos rasgos jóvenes, esa mirada un tanto melancólica, tratado con una precisión y con una naturalidad tremenda. Es verdad que Rodríguez Parés debía tener bastante relación con Ratier, porque aquí vemos un detalle del cuadro, como podemos observar, está perfectamente conseguido el tratamiento de todos los rasgos y aquí podemos observar también, por ejemplo, en la pintura de la oreja, de los ojos, como aunque el dibujo es preciso, pero no es lineal, no es un dibujo muy remarcado. Queda un tanto esfumado, lo cual hace que el naturalismo sea mayor. Digo que tenía bastante relación con Rodríguez Parés porque en la firma pone Perratier 1879 su amigo. Es la única vez en los cuadros que yo conozco que Ratier añade algo a la firma. En este caso pone su amigo. O sea, es un retrato de amistad, de amigo a amigo. Bueno, este otro cuadro es una primicia total porque el color está muy mal, lo digo, ya lo aviso. O sea, ese verde no existe. Este retrato lo descubrí hace poco por internet. Resulta que no sé cómo un día viendo un anuncio de una casa de antigüedades de Las Rozas en Madrid, me salen dos cuadros que digo, estos dos cuadros son de Ratier. Y me puse en contacto con ellos y muy amables me contestaron, me mandaron las medidas, me mandaron esta foto que no es muy allá, pero bueno, puede servir. Y me dijeron, pues mire, estos dos cuadros los compramos hace 18 años en Santander, en una casa de una familia acomodada de Santander que vivía por donde Botinho el banquero, así mismo lo ponían, o sea, de esa zona. Pero ya no me sabían decir, porque claro, yo si hubiera sabido quiénes eran los que se lo habían vendido podía haber llegado a saber quién era este señor y su señora, que veremos luego. pero hasta ahí no llegué porque ellos ya no lo recordaban, porque ya ellos habían comprado los cuadros hace 18 años. Bueno, también un retrato muy característico de Ratier, fijémonos qué magníficamente conseguidas están las manos, por ejemplo, el rostro, la expresión. Esta foto, aunque es peor porque está de medio lado, pero el colorido es este realmente, o sea, está de medio lado por los dichosos reflejos que salen casi siempre en las fotografías de pinturas, pero la pongo porque el colorido ese verdoso que veíamos no es el auténtico, el auténtico es este. Y en el retrato de la señora pasa igual, esta foto que me mandaron, pues bueno, no está mal, podemos observar qué magníficamente conseguidas están las manos, las manos con todas sus arrugas, y eso que en la imagen ahí no se ve tan bien como se ve aquí, claro, pero realmente el colorido es este. Aquí podemos observar como por ejemplo Ratier es muy diestro en pintar negro sobre negro. En el vestido de esta señora donde se ven perfectamente todos los dibujos, los aderezos que lleva, es toda una sinfonía de distintas gamas de negro la que utiliza para lograr eso, para lograr esos efectos que él pretende. Es también curioso y lo hace bastantes veces como Ratier suele pintar el cuadro en el cuadro. Fíjense que a la derecha hay un cuadro que se ve al fondo en una pared de fondo y eso aparece bastante en pinturas de Ratier. Como habitualmente a sus modelos los pinta en el interior de estas casas burguesas acomodadas, pues lógicamente al fondo pinta lo que hay en esas casas y eso ha de ser cuadros efectivamente. Este retrato por ejemplo también del año 1879 concretamente del mes de octubre retrata a doña Jacoba Carasa Gándara de Laredo familia hermana de don Ramón Carasa el patriarca de esta familia muy acaudalada gracias a don Ramón de Laredanos de hecho la casa que fue de Ramón Carasa es la casa que llaman en Laredo de las cuatro temporas y al lado está la casa de su sobrino Francisco don Paco Carasa que fue toda la vida en Laredo que es lo que actualmente es el ayuntamiento de Laredo y que lo llaman el palacio de Carasa bueno pues esta señora era hermana de Ramón Carasa Felipa Jacoba Carasa Gándara bueno podemos observar que en este cuadro pintado en octubre de 1879 muy teo que más rápido bueno pues está magníficamente logrado todo las calidades de la incluso en los cuadros de la tierra se observa se nota donde está el vestido de las señoras de terciopelo donde es de raso donde porque las calidades siempre resaltan magníficamente conseguidas aquí vemos a doña Jacoba sus manos había una leyenda otra leyenda urbana que decía que Ratier solía no pintar manos porque no sabía hacerlas pues ya ya se veían esta muy mala la foto muy mala la foto en cuanto al colorido es la hija es el retrato gemelo del que hemos visto compañeros de Pandan del que hemos visto que es la hija la cuarta hija de doña Jacoba que se llamaba Isabel Ibargüen Carasa vemos a Isabel Ibargüen pues digamos haciendo la réplica al retrato de su madre como digo el colorido no recuerda nada la pechera en el original es digna de verse porque es un prodigio de ejecución o sea con todos los encajes magníficamente logrados de un verismo tremendo pongo esta foto tan mala tan mala tan mala porque está muy borrosa pero para que se vea que el colorido es más este que ese colorido tan horrible que tiene la foto esta es una de las una de las manos esta es la otra mano en fin bueno en 1879 también es cuando empieza a trabajar Ratier para una familia muy acaudalada de Liendo que son los Avendaño concretamente el primer cliente que tiene es este señor Narciso Miguel de Avendaño que le encarga este retrato está un poco de medio lado porque delante tiene un espejo está puesto en un armario en medio de un gran mueble y tiene delante un espejo con lo cual es casi imposible sacarle fotos sin que salgan reflejos pero bueno lo que es de la cara sí que podemos ver bueno pues un retrato una vez más de un gran verismo y es curioso porque si abrimos ese armario por dentro en el mismo sitio hay otro retrato que es este del mismo señor pero con 20 o 30 años o sea él se hizo retratar tal y como era en 1879 y tal y como había sido en épocas anteriores este retrato del interior se conserva la pintura muy fresca y muy bien porque no está siempre a oscuras está siempre cerrado normalmente cerrado el armario pues se conserva mejor que el otro bueno llegamos a finales de 1879 que es cuando no Barratier pidiendo limosna y caridad sino que don Marcelino Sautuola que ha descubierto las pinturas de Altamira escribe una carta a su puñado Agabio Escalante que vivía en Santander y le dice querido Agabio me hace falta que me mandes a un pintor que sepa copiar muy bien porque acabo de encontrar en una cueva un techo con animales que a mí me parece que no es ningún mamarracho dice él utiliza la palabra mamarracho y por lo tanto necesito que me envíes a alguien que me haga una copia de esto o sea no es Ratiel que pasa por allí Sautuola que escribe su puñado Agabio Escalante que es una persona por cierto de una cultura extraordinaria y Agabio Escalante que era hermano de Amós Escalante del escritor es el que le busca al pintor como en aquella época cuando había que hacer copias muy precisas se optaba por pintores que fueran académicos porque los otros eran muy libres de pintelada y además que fueran retratistas porque los retratistas solían ser más fieles que nadie pues en Santander había dos posibilidades una vez González Cuevas o Ratier pero González Cuevas tenía cerca de 75 años y para entrar en la prueba de Altamira entonces se hubiera matado nada más entrar de modo que hacía falta alguien que bueno tenía 40 y muchos pero hombre era distinto y entonces allí va Ratier aquí vemos a don Marcelino Sautuola allí va Ratier este que vemos en esta foto vemos a Pereda en medio pero lo he puesto porque el que está a la izquierda es Agabio Escalante al que escribió la carta Marcelino Sautuola era cuñado suyo Marcelino estaba empezado con María Concepción de Escalante y este Agabio era hermano de María Concepción bueno y hace esto esta copia que actualmente está magníficamente expuesta en el Museo de Altamira una copia de gran tamaño donde por primera vez en la historia porque Marcelino Sautuola había encontrado las pinturas mes y pico antes de que Ratier fuera allí y las pintara para él esta es la primera copia que se hace en el mundo de las pinturas de Altamira es de tamaño muy grande y por una vez en su vida Ratier no utiliza el óleo sobre lienzo que es lo que utilizaba siempre sino que traza su trabajo en papel papel digamos casi cartón papel que luego va pegado a un cartón y este a su vez adherido a un lienzo pero es lógico que lo dice y utilizando otra técnica distinta de la habitual o sea aquí utiliza carboncillo y pastel que era mucho más práctico para realizar algo como esto bueno esta fue la primera copia que se hizo como digo de las pinturas de Altamira andando el tiempo a comienzos del siglo XX la hija o sea la descubridora en realidad de los misontes María Sánez Sautuola se lo donó donó este cuadro con otras muchas cosas al Museo Municipal de Bellas Artes de Santander y se estaba formando entonces el Ayuntamiento la dio las gracias se conserva toda la documentación y posteriormente el cuadro se depositó en el Museo de la Historia y posteriormente en 2005 ha pasado a estar depositado en Altamira y ahí está en el Museo como digo magníficamente bien puesto aunque en realidad como digo es propiedad del Museo de Bellas Artes de Santander pues está depositado ahí bueno cuando en el año 1880 Sautuola publica sus famosos breves apuntes de algunos escritos prehistóricos tal el grabado que aparece está basado está sacado de la pintura de Ratier o sea Telesforo Martínez el que tiene la imprenta utiliza la obra de Ratier para reproducirla en en el libro de Sautuola lo mismo que también la reprodujo en la revista de la Ilustración Española y Americana de Madrid etcétera bueno luego hablaremos un poco más de Altamira que sepamos que aunque en 1881 Arlé hizo el informe despavorable a la autenticidad de Altamira y aunque ya por entonces en Madrid y en Santander había quien decía que eso lo habría pintado unos decían un norteamericano excéntrico otros decían que un obrero de no sé qué pero nadie nadie habló de Ratier ni se le pasó por la cabeza de pensar en Ratier a nadie fue años después cuando Ratier salió a la palestra bueno aquí vemos el retrato de don Miguel Maderne Bueras del año 1880 de mayo concretamente porque estaba fechado hasta el mes que bueno reproduce esta forma de trabajar de Ratier vemos al señor que tenía una fábrica de conservas en Laredo la segunda que le traducía en Laredo le vemos en el interior de su hogar burgués a la izquierda hay un cuadro que se entrevé en medio hay un espacio de papel pintado en verde que se proyecta precisamente la cara del modelo sobre ese fondo más luminoso que lo que le rodea lleva con gran elegancia en una de las manos un guante y bueno está con el acuendo característico de un caballero de esta época este don Miguel Maderne Bueras aquí vemos un detalle podemos observar con qué naturalismo y con qué dominio de Ratier por ejemplo los sonrosados de las mejillas están perfectamente reflejados aquí vemos también cómo pinta la mano metida en el en el bolsillo el fiador con la cadena de oro con mucha soltura en la mano con el guante etcétera esta niña que me puede meter un poco de miedo este cuadro está pintado en junio de 1881 la niña ya había muerto la pobre niña se murió antes de cumplir cinco años se llamaba Eulalia Trascallo Leanderal y su nacimiento había costado la muerte a su madre la madre ya había tenido varios hijos y cuando nació esta niña la madre tenía 46 años en aquella época eran muchos y al nacer ella murió la madre y la niña nació aparte de como una especie de down con una dolencia hepática que la llevó a la tumba a los cinco años como digo o sea siendo pequeñísima de modo que este retrato le hace Ratier justamente al mes de haberse muerto la niña tuvo que usar fotografías aunque en la familia se dice que es tradición que el propio Ratier dibujó con la niña allí de cuerpo presente sus rasgos para luego retratarla en los retratos de niños que veremos varios Ratier se comporta de una forma distinta que con los mayores en los de niños siempre pone paisaje y siempre les ambienta como el niño todavía no tiene una personalidad muy acusada para ser protagonista del cuadro su personalidad pues lo que hace es rodearle de elementos bonitos y aquí si que pone paisaje pone bueno galleta con un aro con un palillo tal etcétera bueno tenemos lo más interesante de este cuadro lo que más armónico y más bonito es es esa sinfonía tan bonita de blancos y azules esa contraposición de blancos y azules que realmente es de gran belleza hace ratier lo mismo que había hecho bueno se ve en los lazos y en las cocas también de los zapatos es lo mismo que había hecho Federico de Madrazo este cuadro es de Federico de Madrazo pocos años antes blanco y azul este niño también era un niño muerto era el infante don Luis el hijo mayor de Isabel II el infante de Luis que nació muerto y le retrató Federico de Madrazo con blanco y azul o lo que había hecho el pintor frantés Ernest Meissonier en este precioso retrato precisamente de una cántara de la marquesa de Manzanero hija de San Toña Josefa de Manzanero también vestida de blanco con esos adornos azules que crean una combinación de color tan bonita bueno aquí vemos la firma por una vez la firma del cuadro de esta niña que hemos visto de Ratier de Eulalia Trasgallo no pone Per Ratier sino que pone Pablo Ratier 1881 este otro retrato estupendo por cierto aunque la foto no es nada buena de José Campo Pérez este fue el bisabuelo este cuadro está en liento es mejor esta foto aunque es más pequeña es mejor que la anterior este era el bisabuelo de Alejandro Rojas Marcos el que fundó el partido antarucista y fue alcalde de Sevilla que fue el hombre el que me enseñó el cuadro y el que me hizo me permitió hacer las fotos y demás muy amablemente ya que por la rama de la viesca que es la materna de él ellos descienden de liento y de hecho tienen casa en liento él y su hermano el psiquiatra que vive en Estados Unidos bueno pues Alejandro Rojas Marcos además de enseñarme el cuadro conservaba todavía esto el recibo que Ratier le había hecho a su abuela a su bisabuela he recibido de doña Laura Arianderal la cantidad de 500 reales se velló por un retrato hecho por mí en gusto de su difunto esposo señor Campo Laredo 30 de enero de 1882 Pablo Ratier o sea 500 reales no es que fuera una eran 125 pesetas pero bueno 125 pesetas de 1882 tampoco era una limosna es decir eso de que Ratier fuera pintando casi de caliente casi de balde no es cierto este retrato formidable aunque desde luego se puede observar que Ratier a sus modelos no les adulaba no les adulaba le retrataba tal y como era esta señora era doña María de Mendina Volte doña María Manuela de Mendina Volte de familia de letrados que vivía en Liendo había nacido y vivía en Liendo el retrato es magnífico es una gama de negros de todos los negros posibles que van configurando todas las líneas del vestido el rostro de la mujer es impactante casi se percibe la calavera apenas tapada por piel era una señora de algún mayor que la pobre había tenido la desgracia de haber perdido a sus dos hijas en un mes una a los 30 años y otra a los 27 seguidas y a uno de los hijos cuando ella murió esto la quedaba uno bueno pues doña María de Mendina Volte clienta de Ratier aquí vemos de cerca el rostro pintado con implacable verismo en el año 1882 aquí las manos que sostienen un devocionario bueno este era su marido que ya había muerto este cuadro se hizo también de fotografía su marido se llamaba Francisco López Campillo y era hermano de aquel famoso guerrillero montañés de la guerra de la independencia don Juan Tomás López Campillo aquel que le dedicaban coplas y todo llevan las montañesas en el custilio un letrero que dice viva Campillo bueno pues este era hermano y también había estado en la guerra de la independencia luchando contra los invasores junto con su hermano claro si le vemos a él y a la mujer parece que ella es mayor pero claro es que ahí la está retratando en vivo en 1882 este señor se había muerto hacía ya unos años y entonces la edad de él es la que tenía cuando le hicieron la foto en la cual se basó Ratier para hacer el cuadro no obstante podemos observar como siendo un cuadro que ha pintado una fotografía está conseguido el carácter aparte de la de la minuciosidad con que están tratadas pues la flaccidez de la piel zonas como la como el cuello etcétera pues magníficamente este cuadro grande por una vez no estamos ante un retrato sino que estamos ante una pintura que le encarga a Ratier don Ramón Carasa resulta que en el año 1881 en septiembre Alfonso XII y la reina María Cristina habían estado en Laredo y salieron a saludar a todo el mundo desde el balcón de casa de don Ramón Carasa y él claro quiso tener un recuerdo de eso esto prácticamente es un cuadro de historia aunque sea una historia local y menuda es un cuadro de historia aquí Ratier ha representado se le pinta en 1882 pero reproduce lo que había pasado un año antes está Alfonso XII la reina y tal en el balcón y y todo el mundo con los lavedanos que han acudido a aclamar al rey es una pintura que está relativamente bien conservada porque la restauró un señor que fue restaurado el Museo del Prado hace unos años pero es que había estado bastantes años enrollada y claro sobre todo la parte del cielo había sufrido muchísimo pero bueno se conserva en Santander relativamente bien este es don Ramón Carasa no retratado por Ratier sino por don José Alarcón un pintor madrileño por cierto bastante peor a mi para mi gusto de Ratier pero le pongo aquí para que veamos cómo cuando Carasa encarga a Ratier un retrato suyo está encargando que haga un retrato de fotografía porque la cara que tenía Carasa en 1882 era esta y la cara que pone Ratier a don Ramón Carasa es esta evidentemente es un retrato que recoge los ragos que había tenido Carasa muchos años antes podía decir bastantes cosas del cuadro pero tengo que pasar rápido esta había sido la primera esposa de Carasa Francisca de la Torre Garelli que ya había muerto cuando Ratier la pinta el retrato por encargo de su marido esto que vemos aquí no es un cuadro es una oleografía una oleografía que se le encarga a Ratier en 1884 para decorar un libro sobre la provincia entonces representa al aredo y vemos perfectamente todo el panorama que se abarca desde el castillo del pedregal del aredo bueno que se abarcaba ahora todos son edificios pero que se abarcaba en 1884 quiero decir desde donde ahora está la torre esa tan curiosa de los años 60 está tomada a la vista que como vemos tiene un cierto encanto naif en esa alineación de los arbolitos de las alamedas que entonces eran muy jóvenes ahora ya han cambiado mucho y bueno vemos perfectamente el palacio de Carasa la casa de su tío y todo ese fondo de bahía con el colo de Monteano la peña de Santoña y demás con un tratamiento que casi parece de acuarela bueno este señor llegamos al año 1886 este señor es don Juan Milanova y Piera Milanova y Piera fue el gran defensor de Saucona y es el que en 1886 y en el centro de la sociedad española de historia natural tiene unas diatribas tremendas con Lemus que es el que en ese momento saca a reducir el nombre de Ratier sospechando que había sido el que había pintado además es que Lemus dice que cuando él sabía de ver la cueva y convencido de que aquello era una cosa moderna que no tenía nada que ver con el arte antiguo había preguntado a Alfonso Rebolledo que vivía en Torre la Vega que si por entonces y por cuando se pintó aquello había estado por allí su amigo el mudo que era pintor y el otro había dicho sí pues efectivamente estuvo por aquí en esa época una temporada en Puente San Miguel claro que había estado pintando a los Rodríguez en Puente San Miguel y luego también es verdad que había estado llamado por Saucona pero para copiar los bisontes no para pintarlos en el techo bueno el caso es que ahí la polémica fue muy larga pero se ciñó esa sospecha se ciñó al ámbito de la sociedad española de historia natural ahí es donde salió a relucir el nombre del pobre Ratier y el que inventó aquel infundio fue Eugenio Lemos este señor que vemos aquí es otro pintor santanderíno Ricardo Pacheco que tuvo la amabilidad en el año 1887 cuando se hace una gran exposición de productos naturales y manufacturados en la Alameda segunda dos pabellones que había allí es el que hace las gestiones por Ratier para poder para que el nudo pueda presentar algunos cuadros claro para Ratier suponía cierta dificultad hacer según que cosas porque era sordo nudo de hecho Sautuola cuando en 1886 manda una carta para contestar a Lemus dice es que además por desgracia es difícil intentar que el pobre Ratier entienda bien del todo el papel que se le quiere adjudicar en esta presunta falsificación porque claro él vive en un mundo un poco distinto porque no oye es una vida diferente bueno aquí presento un cuadro que no conocía yo cuando publiqué el libro y que es uno de los mejores retratos de niño que he visto yo de Ratier que le facilitó el que le tuvo desgraciadamente este cuadro ya no existe se quemó en el año 2005 menos mal que este hombre había hecho previamente fotos de él esta niña se llamaba Francisca Sáenz Trápaga Escandón y también había muerto ya cuando se la pintó el retrato de hecho este retrato estuvo años en una casa de de San Pataleón de Aras en una habitación donde la que había sido madre de la niña prácticamente no dejaba entrar a nadie porque era como un santuario de la niña y bueno como veis un retrato donde el virtuosismo pictórico es magnífico sobre todo en ese en ese vestido de yo diría de ganchillo de tal que está sobrepuesto al al vestido azulito el virtuosismo es tremendo como veremos ahora enseguida también es muy bonito el detalle del polichinela del muñeco ese que tiene la niña aquí vemos un detalle del cuadro y se puede observar eso con que perfección está pintado está pintada toda la toda esta este sobre todo que lleva la niña que es una pena como se ve aquí porque yo lo estoy viendo aquí infinitamente más bonito es bueno pues también seguramente efecto de la luz bueno otro detalle del cuadro se puede ver incluso que la lana de las de los esto que lleva también está muy lograda el el muñequito que lleva tan natural y tan bonito llegamos y enseguida acabo estoy corriendo muchísimo al al gran encargo que le hicieron los avendaños en 1889 volvemos a ver a don Narciso Miguel de Avendaño todos estos cuadros que voy a enseñar siguen estando en Liendo en la casa del barrio de Isecabieja para el cual se pintaron este es otra vez don Narciso Miguel de Avendaño este es su padre ya afinado para entonces al que la tierra ha pintado como de abajo arriba para darle monumentalidad para que se vea que es un prócer esta familia tuvo muchos negocios en Estados Unidos y de hecho algunos de sus miembros vivieron en Filadelfia y en Nueva York esta señora por ejemplo Jane Mcdonald Brody que había muerto ya hacía tiempo de hecho esa señora no había estado en España en la casa que nunca porque Miguel de Avendaño se había casado con ella en Filadelfia y allí vivió y allí murió ella por lo tanto es un retrato sacado de fotografía también vemos como la pose que tiene esta mujer recuerda por ejemplo al retrato de la condesa de Vilches de Federico de Madrazo y fijémonos como es parecido el tratamiento este señor es Eduardo Aventaño Mcdonald hijo de esta que acabamos de ver y de Miguel de Avendaño Eduardo Aventaño era médico y fue médico de gran prestigio en Nueva York donde trabajó bastantes años cuando en 1889 vuelve a España vuelve a su vida luego se va a repartir entre Santander y Liendo es cuando se le pinta este retrato a él y otro que veremos enseguida a su mujer un retrato de un gran naturalismo de una gran elegancia de una gran sobriedad con esa pose con la mano metida en el bolsillo que le da mucho naturalismo y que recuerda por ejemplo al tratamiento que hace Federico de Madrazo de este retrato de Jaime de Girona también con ese aplomo parecido al que Ratier pone ahí este retrato gemelo del de Eduardo Aventaño esta es Elisa de Loyo Palacio la mujer de Eduardo Aventaño muy bien conseguidos todos los distintos brillos del prácticamente el cuerpo no está conseguido a base de dibujos sino a base de variaciones tonales de ese vestido negro Elisa de Loyo este que también había muerto ya para entonces es Dimas de Loyo tiene este señor tiene un un panteón muy solemne en la iglesia de Santoña está ahí enterrado Dimas de Loyo que había sido capitán de artillería y no sé qué más bueno por una vez Ratier pudo recrearse en no pintar algo negro porque si os dais cuenta tenía que pintar siempre vestidos negros aquí ni siquiera pudo representar en los entorchados y en las galas y en el quete y tal con rojos azules dorados en fin otra cosa un poco más alegre esto que vemos aquí no es el mismo retrato es un detalle de otro que es prácticamente igual y que también pintó Ratier pero un poco después bueno detalle tal vamos a ver finalmente de esta familia vamos a ver dos retratos de las hijas de Eduardo Avendaño y de Elisa de Loyo que se pinta en 1889 o una vez estas niñas eran niñas vivas eran vivas y vivieron muchos años felizmente y tuvieron una amplia familia y descendencia esta es Elisa de Loyo Palacio retratada con el como os he dicho cuando eran niños los ponía en medio de un paisaje aquí vemos hasta una espadaña de una ermita una casa al fondo la niña con un colichinela que casi no le hace caso porque ella está mirando algo está fuera del cuadro esta otra Camila que tenía dos años entonces la pequeña esta está mirando un osito que sale de una caja Camila es la pequeña Elisa es la mayor las dos que no digo tuvieron descendencia y estas sí que salieron adelante son dos cuadros bonitísimos que están en liento cuando yo escribí el libro hablaba yo de dos retratos de otro Avendaño de José María Avendaño de la Gándara y de su mujer Antoinette Conte que decía que sabía que existían pero que no podía dar medidas ni foto ni nada porque yo no los había visto nunca y no sabía dónde estaban al cabo de un tiempo me manda un mensaje una señora y me dice mire es que he descubierto un libro suyo sobre ración que está en internet y me lo he leído y es que esos dos cuadros los tengo yo en Luxemburgo digo pues sí claro que no sabía yo dónde estaban como para contar que muy amablemente me mandó las fotos las medidas y tal este es el retrato ahora ya le puedo ya le puedo mostrar el retrato de José María Avendaño de la Gándara del año 1890 detalle de las manos muy bien logradas como siempre y este es el retrato de su esposa Marguerite Conte Sarazague que era francesa lógicamente aquí vemos otro retrato de Elisa de Loyo una pena la cantidad de de saltaduras que tiene Elisa de Loyo ya un poco mayor que como la hemos visto antes pero observemos que perfección en el tratamiento de los rasgos la sonrisa etcétera esta señora también yo cuando publicé el libro dije no sé quién es digo escribí el cuadro tal pero sin saber quién era aunque dije con los rasgos sugiere una procedencia antillana al cabo unos días me va por teléfono un señor y me dice esa señora es mi bisabuela el señor tenía noventa y tantos años y dice esa señora es mi bisabuela que se llamaba Doña Paz López de Galnares y me he quedado impresionado porque dice usted que tiene procedencia antillana pero si era de Cuba y como es que sí tiene unos rasgos que desde luego pues recuerdan a esa procedencia magnífico el tratamiento de las manos como siempre Ratillo pinta magníficamente las manos y ya casi que para acabar con los retratos este de don José Rascón titular que se conserva en el yendo bueno vemos que la parte inferior estaba estropeada ya no lo está porque a raíz de mi libro restauraron este retrato y yo ceme o sea ya no está estropeado José Rascón titular este retrato también está hecho posmorte o sea está hecho cuando el modelo ya había muerto y sin embargo observemos que naturalismo que fuerza en la mirada como con tan pocos elementos como es un personaje de gusto negro blanco y carne no hay más colores y ese fondo tan neutro se puede conseguir algo tan convincente con menos no se puede hacer más realmente este es el retrato de José Rascón titular y este el de su esposa Aquilina de la portilla Rascón claro ella parece casi de la edad de él cuando tenía 33 años menos lo que pasa que a ella la ha retratado Ratier 1892 no recuerdo 1891 1892 y él ya había muerto y ha sacado un retrato de él que tuviera por ahí pero observemos como ella lleva un camafeo que justamente es el mismo retrato del marido seguramente le habría pintado el propio Ratier que también como miniaturista trabajó muy bien yo de hecho vi en eliendo una miniatura que tienen de uno de los datos que hemos visto antes del señor que va con su dinero de copa es impresionante es igual en este tamaño que en este o sea era muy diestro también como miniaturista si tuviera tiempo contaría de estas pareja esta pareja tuvo una historia atormentadísima porque ella era sobrina carnal de él tenía 33 años menos sin embargo se enamoraron no se podían casar porque había que pedir dispensa a Roma se debieron casar por lo civil tuvieron tres hijos al final se pudieron casar por la iglesia y al poco tiempo le pegó el jamacuco y se murió con lo cual ella tuvo que sacar adelante a todas las criaturas por sus medios aquí vemos el pequeño camafeo que lleva en el retrato pintado por Ratier bueno pongo esta foto de la calle Vendez Núñez porque en los últimos años de su vida Ratier al que todas las crónicas definen como un hombre sumamente modesto sumamente amable sumamente cariñoso y dicen al morir y que en los últimos años vivió o sobrellevó sus muchas desgracias con paciencia heroica llegan a decir paciencia heroica ¿qué desgracias habían sido? pues en 1892 se muere su sobrino que quedaba con treinta y tantos años al poco tiempo a él le da un ataque que él describe como un ataque de hemoptisis terrible que le tuvo convaleciente mucho tiempo y que al final fue el que originó su muerte en 1893 que él vive con su hermana la sordomuda en la calle Vendez Núñez se les quema la casa Machichaco explosión del Machichaco o sea les pasó absolutamente de todo aquí vemos que vivían en el número 20 de la calle Vendez Núñez que es justamente la última casa que resultó afectada por el incendio que se derivó del Machichaco de hecho aquí vemos una carta que escribe Ratier a a la ventura Roger Párez para que medie en el encargo de un retrato que le va a hacer el ayuntamiento de Torre la Vega a Modesto Martínez Pacheco y dice porque en este momento me encuentro con muy poco trabajo y estoy bastante enfermo desde hace dos años por mi terrible ataque de hemoptisis pero conservo sin embargo el poder de trabajar que me desconoce el cansancio claro Ratier en años pretéritos había trabajado mucho había poca competencia en Cantabria en este momento en Santander ya viven más de 12 pintores y además mucho más modernos que él y claro ya el hombre pues se ve y realmente su situación era angustiosa porque no solamente tenía que vivir el de su pintura tenía que ir su hermana que también era su hermana y que de hecho a la muerte de Ratier y Ratier muere esta ya es la última diapositiva que la hemos visto antes pero bueno Ratier muere el día 7 de mayo de 1896 a las 5 de la madrugada y toda la prensa que habla de él con grandes elogios y con mucho cariño sobre todo se nota en las crónicas todas dicen por Dios hagan algo y acuérdense de su pobre hermana que ahora se queda con el cielo arriba y con la tierra abajo y encima es sordomuda es verdad que quedaba otro hermano todavía pero estaba por Francia vivía su hermano Albán vivía pero estaba en el extranjero y tengo que confesar que no sé que sería de su hermana pero bueno el caso es que así a grandes rasgos le acudió a correr y pasándome de hora o sea ya no van a dejar hacer mis preguntas pues he presentado un poco lo que fue la figura real de este hombre que ni fue un discípulo de la Croix ni fue un amigo de Baudelaire pero que trabajó muy honradamente y muy acertadamente y a pesar de que su estilo era algo retardatario verdaderamente dominó a la perfección lo que se le exigía a un pintor en el siglo XIX y nada más bueno pues el próximo viernes el próximo viernes concluirá este ciclo no puede ser el jueves pero la fiscopía de día por necesidades de la tele y será la conferencia que dará nuestro compañero Ignacio Castanedo Tapia sobre Saltuola y las antigüedades montañesas o sea que serías a la paz a reducir que hoy a pedidos a desautor gracias 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 gracias